Así como sabemos que el perro es perro porque ladra, o la vaca es vaca porque muje, o porque Mariano Grondona es Mariano Grondona por lo que dice, los seres humanos podemos ser identificados por lo que sale de nuestra boca. El lenguaje que utilizamos nos muestra claramente quiénes somos y cómo vamos a proceder en la vida. Pero cuando días pasados el Papa Benedicto dice claramente, a mí cuando hace calor en el Vaticano me gusta clavarme una birra y escuchar el primero de Zapa, nos damos cuenta que cierto relajamiento en el lenguaje se torna peligroso. Por eso las autoridades están preocupadas. Hola, mi nombre es Juan Estrasnoi, soy secretario de Educación y estoy aquí para hablarles de algo que nos preocupa. Se trata de las deformaciones que los jóvenes perpetran en el habla. ¿Qué tal, cómo te trata la vida? Re suite, re suite. Re suite. Claro. Re suite, redulce. Re suite. Empezamos mal, empezamos mal. ¿Qué pasa? ¿Qué empezamos mal? ¿Por qué la violencia? ¿Sabes que empezamos mal? Uy. ¿Eh? ¿Rutito? Si le tenés que decir a alguien que se vaya rápido, ¿cómo se lo decís? Eh, uh, toca los tarros. Uh, toca los tarros. Sí, toca los tarros. Eh, eh, recatate. Hablame bien, hablame bien, hablame bien. Recatate. Habla, rescatate las pelotas, hablame bien. Este tipo de anomalías en el lenguaje son tomadas muchas veces como elementos de identidad que se dan los jóvenes. Es legítimo, pero a veces hay excesos. ¿Qué te parece esta ropa? Es re divertida. Ah, divertida. ¿Y este auto? Es re divertido. Es divertido, todo es divertido. Para vos no son ni lindos ni feos. Estas cosas te divierten. No es que me diviertan, son re divertidos. Ah, volvieron los deditos. A ver cómo es. Ah, ahí está, ahí está. My fingers. No me hagas más con los deditos. Pará, me, pará. Me hiciste la otra vez. No hiciste más. Ah, no se aposa, puntito. A ver, si estás enojado con alguien y lo amenazás con pegarle una trompada, ¿cómo le decís? Eh, te meto un viaje. De viaje. De viaje, sí. Ahí tenés el bolso. ¡Qué loco! ¿Sabés inglés? Of course. Bueno, muy bien, anda traduciendo. Decís, yo quiero... I want... ...que me caiga... ...un caja en la cabeza. A box in my head. Ay, tenés de box. Hola, onda. Uh, gato, ¿cómo te pusiste, loco? Rescatate la tanga. Rescata... Rescatatela. De nuevo, de nuevo. Rescatate la tanga. Ah, ah. Ay, gato. Habla bien, ágrafo, de mierda. ¿Vos cuando vas a comprar, usas tarjeta de crédito? No, no, prefiero usar cash. Cash, efectivo. Sí, sí, cash, cash. Cash. ¿Vos querés que te dé cash? Bueno, bueno, no. Bueno, acá tenemos... ¡Oh, wow! ¿Qué te parece esta chica? Uh, es un Pokémon. ¿Por qué le decís así? Porque es fea, es un perro quemado. Perro quemado, no se le dice perro quemado a una chica. Fea. Un perro es esto, ¿ves? ¿Te gusta cocinarte? No, prefiero ir a algún lugar y hacer un touch and go. Touch, touch and go. No, touch. No, tachas es esto, ¿ves? Ahí está. Uh, ¿qué te pasa, man? Touch and go. Y este es un touch de basur. Tomemos conciencia. Eduquemos a los jóvenes en el uso del idioma antes que inicien el camino definitivo a la pérdida del habla. Técame esto, bro. Uh, hay la onda. Muchas gracias. Gracias. Gracias.